Y es que la gente piensa que esta cultura es delincuencia Lo que no saben es que para rapear se ocupa inteligencia y ciencia Entiendes como lo hago aquí con Flow Para que veas que yo aquí en Heredia monto el show Monto el show, tranquilo que yo me presento Mucho gusto gente, bienvenido a mi aposento Estoy diciendo que como bomba represento Y tranquilo que yo sé que nada me lleva al pie Si se trata de la lírica sabes que no es cualquiera Quiero ver a todos con la voz de alta como estenaquera Vuelvo a hacer rap y saben que ya se descarra el flow que hoy tengo Saben que aquí ya nadie lo compara Y es que ahora vamos levantando la cultura de Tiki Y aquí con mis hermanos juntos en Rap Kicia Entiendes como aquí la tiro con estilo urbano Sabes hermano que yo aquí todo lo acaparo Checa que esto se trata de comunión Se trata de meterle frecuente y mucha pasión No te fijo quiero cambiar a toda la nación Que levante las manos porque esto es revolución Revolución yo tengo ecoloación Yo no soy un vago un trago de evolución Cuando yo el ancajo saben que yo tengo entonación Porque el freestyle también se trata de hacer hasta una canción Sabes que aquí el freestyle siempre mejora En Costa Rica con este rap todo lo decora Entiendes que aquí todo lo hago de corazón Y para que veas que yo en mi rap siempre con mis hermanos le meto pasión Pasión improviso y yo nunca me enredo En tu corazón siempre tienes que vencer el miedo Poner lo que tienes dentro de tu interior Y saber que a la vida tienes que hacerle un favor Hacerle un favor Tener entonación Cambiar ese miedo Y venderle mucha pasión Puedo hacer rap y yo soy todo un veterano Y quiero que todo mundo venga y me alce ya la mano Que todo mundo me alce ya las manos Porque aquí todos en el rap somos amigos Somos hermanos Entiendes como aquí yo la tiro con estilo Aquí todos pegándola siempre en el vinilo Sigando en el vinilo Y esto es con actitud El mejor de fijo se va a ir para Perú Tengo la maldad de Belzebú Y esto lo aprendí en la calle No lo aprendí en Youtube No lo aprendí en Youtube porque tú eres mi hermano En Perú vamos a demostrar que si hay flow centroamericano Pero no importa no es preparado Porque el flow tico saben que no es para nada rasgado Y es que cuando nos escuchan siempre nos piden piedad Y es que Red Bull dice que solo menores de edad Lo que no saben es que aquí todos siempre hay talento Y sabes que yo aquí en Costa Rica siempre pertenezco Esto de existir La gana de compartir Y también ser feliz Tranquilo que yo sé que en esto yo voy a existir Gente Muchas gracias por venir Un aplausos ¡Armuda! 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 Gracias por ver el video.